Mi deseo es que todo sea como siempre, que nada cambie. Pido regalos para todos y que lo pasemos muy bien todos juntos. Son unas navidades distintas y lo celebraremos con la misma ilusión de siempre. Las calles de Andorra la Bella serán durante un mes magia y fantasía para que no dejemos de ser niñas. Entre el 27 de noviembre y el 27 de diciembre, Andorra la Bella es la capital de las ilusiones.